Sí, fueron las participantes de la novena competencia en Golden Gate Fields, retrasa Giant Kid, se queda en la última posición, Just a Little Luck ha tomado la punta, en el segundo puesto por la parte de afuera avanza Emin Halls Fiesta, más afuera se moviliza Jersey Sunset por dentro, trata de hacer lo propio Rose of Mooncoin, más atrás avanza Serious Secret, luego viene movilizándose por la parte interior de la pista, Princesa del Tigre, por fuera se queda Bulletproof 2 y en las últimas posiciones están Giant Kid recuperada, Topper Shisteth lejos, en el último se queda Barbera, 21-4, es el parcial de los primeros 400 metros, Just a Little Luck con Emin Roman en punta cuando ingresan al terreno de la recta final, al segundo puesto viene Rose of Mooncoin por dentro, trata de avanzar Princesa del Tigre, y por fuera el ejemplar M.M. Halls Fiesta, pero se escapa, en la punta, Just a Little Luck, la quinta victoria de la tarde para Emin Roman fácil, Just a Little Luck. El segundo lugar es para Rose of Mooncoin, en la tercera posición, Princesa del Tigre. ¡Gracias por ver el video!